A la arena del subequí de esa vuelta, la vuelta de esa vuelta, por favor, en fin, fin, fin. Y después lo bailamos, el señor ingeniero Mario Maza, ¿cómo dice? Y hoy en el salario de Fentete, hoy en el salario de Fenteteños. Y hoy en el salario de Fenteteños. Y hoy en el salario de Fenteteños. Y hoy en el salario de Fenteteños. 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 Y hoy en el salario de Fenteteños. 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 Combienes arriba en la mano Sí Y voles a la familiaaltung La familia de Cans La familia de Cans Y voles a la familia Y voles a la familia Y voles a la familia Vamos arriba en esta mano Y voles a la familia Favillacán Favillacán Y voles a la familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señoras novias! ¡Mainerá, bailerá! ¡Gracias! 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 ¿Y cómo lo velamos del señor novio? ¿Y lo hizo sueldo? ¿Cómo lo velamos? ¡Sí, sí, sí, sí! Y fue la señorita más hermosa. Con las dos varias amores. Y fue el puestante. ¡Vaya que bueno! ¡Sí, sí! ¡Que los grandes abuelos, abuelos, abuelos! ¡A la vuelta! ¡Anaísa, cabrónito! ¡Anaísa, cabrónito! ¡Pen! 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 ¡Hoy! ¡Pen! ¡Vale! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Pino bailando. ¡Oye! ¡Oye! Así ya lo salen. ¡Fuerzas a las nubes que ahora bailamos! ¡Avenso, como bonito! ¡Oye! ¡Fuerzas a los negros que nunca se parece! ¡Fuerzas a las nubes que ahora bailamos! ¡Que bonito! ¡Muchas gracias a mis nubes! ¡Fuerzas a las nubes que ahora bailamos! ¡Familias en Inmobor! ¡Señor Sordiales! ¡Cuáles son! ¡Vamos! 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 Entonces las familias Pissy, las familias Pissy desde secta Ocommunity ¡Vamos, nos le llamos, Levsamos! ¡Maestro! ¡Vamos, metros mismo, maestro! ¡Súbame hacer en esa temperatura musical, por favor! ¡Vamos! ¡Gracias a la organización de la mañana! ¡Suscríbete al canal! 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 Los coreños, donde desaparecemos Y ahora es la familia, la familia Midrano, donde somos Ahora es la familia Midrano, ahora es la familia Urbana Onde desaparecemos Y ahora es ahí vean Ahí están las vacas vellichidoras sirviéndose en su cuchara mama, en su cerveza, ¿verdad? ¡Cuey son! ¡Que hoy son las familias pasales! ¡Cuey son, que hoy son las familias casas! ¡Cuey son las familias casas! ¡Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano! ¡Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir conmigo! ¡Fui, fui, fui, fui! ¿Dónde están los deportistas? ¡Dónde están los deportistas! ¡Dónde están los deportistas! ¡Dónde estamos! ¡Eso, camarito! ¡Dónde están los deportistas! ¡Se viene, se viene, se viene salento, se viene salento! ¡Ex вд! ¡Há muy bien! ¡Va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir conmigo! ¡Arriba esa mano, arriba esa mano! ¡Arriba esa mano, arriba esa mano! ¡Va a AC, LIDO! 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 ¡Dónde está efficiently! ¡Va a stancio, benzo que están los bandidos! ¡Va a AC, LIDO! ¡Va a AC, LIDO! ¡Va a AC, LIDO! —óm es marav Thanos! Dos, tres, tres, dos, uno, ¡vaya! ¡Dice! ¡Eso lo dijo! ¡Eso lo dijo!